Para llevar los servicios de salud a todos los michoacanos, es importante trabajar de manera conjunta y coordinada con las instituciones de salubridad, incluyendo al sector privado, quien también juega un papel importante, destacó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Estoy muy empeñado en que hagamos esta red con el INSS, el INSS, nosotros, para que podamos llegar a más ciudadanos y ciudadanos ofreciendo los servicios de salud. El mandatario apuntó que el objetivo primordial es que en cada una de las 379 tenencias de Michoacán existe una casa de salud por clínica, con todo el equipo necesario, con medicamento y que se cuente con un doctor siempre disponible. Nos hacen falta doctoras y doctores, los vamos a contratar a partir de enero, porque se va a hacer la reforma en los siguientes meses para que se aumente el porcentaje que destina el Seguro Popular para la contratación de servicios personales. Aureoles Conejo recalcó que seguirá pugnando para una mejor calidad de vida para la población y seguir cosechando reconocimientos como los que recibieron varios hospitales del sector salud de Michoacán. Para Coasar TV, César Hernández.